Hola curiosas y curiosos de la historia. La Edad Media, el Medievo o simplemente Periodo Medieval fue una era en la historia de Europa que duró desde el siglo V hasta finales del siglo XV. Normalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de también coincidir con la invención de la imprenta, cuando se publicó la Biblia de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los Cien Años. Y lo que está claro es que este periodo de tiempo fue testigo de varios eventos históricos que fueron fundamentales para dar forma al mundo occidental. Sin embargo, muchas características de aquella sociedad medieval son ignoradas por muchos y algunos otros creen los mitos sin conocer la realidad. Por eso, hoy te traigo una lista de datos muy, pero que muy interesantes y reales de las sociedades medievales. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, darle a la campanita y un buen like si te mola el canal. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la Historia de Otra Forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Pues sin más dilación, vamos a ver 10 datos sobre la sociedad medieval. ¡Vamos allá! La Edad Media no es tan negativa como nos la venden. La Edad Media no es simplemente un periodo de desgracias, de guerra, de inmovilismo y de hambrunas. Como comenta el historiador Javier Martín Espina, esta etapa también conoce el nacimiento del humanismo cristiano, del parlamentarismo, la aparición de las primeras universidades, el auge de la vida urbana y la difusión del libro, es decir, la invención de la imprenta, algo que es crucial para el conocimiento humano. Además, las exploraciones geográficas y los correspondientes descubrimientos realizados desde finales del siglo XIV, debemos de considerarlos como una auténtica gesta, fruto del esfuerzo colectivo. Un esfuerzo colectivo que llevó a los europeos, especialmente españoles y portugueses, a ampliar el mapa del mundo. Y claro, este afán descubridor solo puede explicarse, si tenemos en cuenta una serie de factores como la evolución y el progreso de las ideas, la cultura y la ciencia. También la mejora de las técnicas de navegación, la búsqueda de nuevos mercados para fomentar las relaciones comerciales y la existencia de estados modernos y más cohesionados. Inventos durante la Edad Media Por otra parte, de la Edad Media provienen muchísimos inventos, instituciones y hábitos, sin los que no podríamos concebir nuestro mundo actual. La lista es más larga de lo que podríamos suponer. Los números arábicos, las notas musicales, los relojes mecánicos, la pólvora, los notarios, la costumbre de comer sentado y no acostado, como en la Antigua Roma. Fue entonces cuando surgieron varios de los pequeños adelantos que mejoraron nuestra vida. Desde objetos de uso diario como los botones, los tenedores y los pantalones, a aparatos como la brújula, los molinos de viento y agua, las gafas, arneses y herraduras, las ventanas luminosas y la imprenta de caracteres móviles. Además de instituciones como las universidades o los bancos. Por ejemplo, el propio papel, que aunque no es un invento medieval, puesto que ya se conocía en China en torno al siglo II a.C., fue en la Edad Media cuando se produjo su difusión internacional. Primero a Japón, luego a Asia Central y de ahí pasó al mundo islámico. Lo que sí es medieval al 100% es la encuadernación, una técnica que dio forma a los libros tal como los conocemos, con lomo, cubiertas y páginas. Esta posibilidad de encuadernar facilitó la tarea de ilustrar los textos y permitió aprovechar mejor el soporte escribiendo por ambos lados. Sea como fuere, lo que está claro es la importancia de este periodo histórico decisivo, tanto para el devenir de las sociedades que lo sufrieron o disfrutaron, como para la geografía, la política y las ciudades que conocemos en la actualidad. No tenías que casarte en la Iglesia Casarse en la Iglesia parece una tradición que ha existido durante siglos. Sin embargo, no siempre fue así. En la Edad Media, no era costumbre casarse por la Iglesia. Los que querían solemnizar su matrimonio, lo solían hacer en la puerta de la Iglesia o en el jardín. Y contrariamente a la creencia popular, las parejas no necesitaban un sacerdote, ni tenían que seguir ningún ritual religioso para casarse. Sin embargo, eso sí, la Iglesia medieval más tarde sí quiso hacer cumplir la tradición de casarse en un establecimiento religioso, y desde el siglo XII declaró que el matrimonio era un sacramento formal, y esta declaración luego dio origen a los rituales y tradiciones que seguimos hoy en día. No fue una época más violenta que la actual. Respecto al clima de violencia generalizada, varios autores advierten que las masacres y las torturas también existen en el mundo moderno, con una eficacia mucho más letal. La supuesta anarquía impuesta por aristócratas, arbitrarios y violentos vista de cerca no parece tan terrible como en las películas. Y este es el punto de vista rompedor que defendía Robert Foussier en Gente de la Edad Media, un estudio que plantea los posibles puntos fuertes de los siglos medievales respecto a la actualidad. Entre otras cosas, por entonces existía una presión fiscal considerablemente más reducida, mientras que la justicia impartida en los castillos era, según Foussier, bastante más rápida y clemente que muchos de nuestros dudosos e interminables procesos judiciales. Además, la seguridad, en manos de un puñado de guerreros, no desmerecería la que siglos después se puso en manos de nutridos cuerpos policiales. Mientras tanto, el hombre de a pie no se veía obligado a satisfacer un largo servicio militar, porque el combate se dejaba en manos de guerreros profesionales. La gente no era tan religiosa como se representaba. Habitualmente, solemos considerar a los hombres y mujeres de la Edad Media, y no solo a los miembros de la Iglesia, como unos seres sumidos en la inmundicia, sin ningún tipo de hábito higiénico, y totalmente obsesionados con la religión. Y sí, es verdad, la Edad Media está llena de ejemplos de religiosidad extrema, sobre todo porque la Iglesia Católica dominaba gran parte de Europa. Sin embargo, Dios y la religión no eran el foco completo de la población en general. De hecho, varios escépticos no creían en las enseñanzas religiosas de la Iglesia, y mucha gente creía que el alma, era nada más que sangre y simplemente desaparecía después de la muerte. Y en última instancia, no todos aceptaron el cristianismo en la Edad Media. La cristianización fue un proceso lento, e incluso, hacia el final de la Edad Media, la gente todavía observaba rituales paganos y se aferraba a las creencias de sus antepasados, incluso mientras practicaban ritos y rituales cristianos. La esperanza de vida era muy corta. El promedio de vida ha aumentado constantemente a lo largo de los años. Esto se atribuye a una mejor alimentación, medicinas y nivel de vida. En la Edad Media, el promedio de vida de una persona era de sólo 32,2 años. Además, la duración de la vida variaba en las diferentes clases de la sociedad. Por ejemplo, el terrateniente, los monjes de la Iglesia cristiana y los miembros del Vaticano tenían una vida más larga. Estas personas estaban mejor alimentadas, vestidas y protegidas, y también tenían mejor asistencia médica. Además, se necesitaban varios pasos antes de que un cardenal pudiese ingresar al cónclave, haciendo de la longevidad un requisito esencial para ser elegido papa. 2. Había mucha esclavitud Según el Domestade Book de 1086, el 74% de la población de los campos ingleses estaba esclavizada. Las personas que pertenecían a la jerarquía inferior, como los siervos, estaban todos atados a la servidumbre de por vida. Necesitaban el permiso de su señor para cada decisión importante, incluido el matrimonio. Además, tras la peste negra del siglo XV, su peso se incrementó, pues las demandas de aumento de salarios por parte de jornaleros y de aprendices de los talleres, llevaron a muchos propietarios a buscar una alternativa en la mano de obra forzosa. Además, la expansión comercial de ciudades como Venecia, Génova, Pisa, Barcelona o Valencia, a través del Mediterráneo, proporcionó acceso a muchas zonas de obtención de esclavos, desde los Balcanes y las costas del Mar Negro hasta el norte de África. Entre los siglos XII y XV, los esclavos negros adquiridos en Libia o Túnez a comerciantes árabes eran una minoría, aunque su importancia fue en aumento. Junto a ellos, podían encontrarse esclavos bosnios, búlgaros, albaneses, tártaros, rusos o turcos. En un primer momento, la mayoría de esclavos eran musulmanes, que habían sido capturados durante una guerra en un territorio islámico, como por ejemplo en las campañas de la Reconquista Española. Había mucho antisemitismo Debido a varios factores, hubo un antisemitismo generalizado presente durante la Edad Media. Después de la infame masacre de los judíos ingleses, en el siglo XII, la llamada masacre de York, el 16 de marzo de 1190, el rey Eduardo I emitió un decreto real que desterró a toda la población judía, desterró a todos de Inglaterra. El llamado Edicto de Expulsión estuvo en vigor durante casi 400 años, cuando Oliver Cromwell permitió su regreso en 1653. Además, el Edicto no fue un incidente aislado, sino la culminación de 200 años de persecución y pogromos. Durante la crisis de la Baja Edad Media, diversos factores, tanto políticos, económicos, sociales y religiosos, determinaron que una parte de la sociedad cristiana europea se radicalizara en contra de la comunidad hebrea. Los judíos fueron acusados de todos los males. Por ejemplo, la península ibérica, durante el siglo XIV, se convirtió en escenario de los asaltos a las juderías. Este clímax de terror se inició en la Corona de Castilla, en agosto de 1391. La llamada Masacre Antisemita de ese año, fue una muestra de antisemitismo y violencia contra los judíos. Esta masacre se inició el 6 de junio de ese año en la ciudad de Sevilla. Hubo saqueos, incendios, matanzas y conversiones forzadas de judíos en las principales juderías de las ciudades de casi todos los reinos cristianos de la península ibérica, es decir, en las coronas de Castilla y Aragón y en el Reino de Navarra. Y las revueltas más graves fueron estas iniciadas en Sevilla y aquellas ocurridas en Córdoba, Toledo y otras ciudades castellanas. No todos los castigos a criminales eran sangrientos. En la Edad Media, los castigos eran a menudo mucho mayores y más brutales que el crimen. Pero, sin embargo, no todos los castigos eran violentos porque algunos eran simplemente raros. Por ejemplo, en algunos casos, los delincuentes tenían que usar máscaras de animales aterradores y caminar en público. Mientras que, en otros casos, los delincuentes fueron condenados a usar insignias que proclamaban sus crímenes por el resto de sus vidas. A veces, la Iglesia Católica imponía un castigo que combinaba la penitencia con la humillación. Por ejemplo, el acusado debía pararse en la puerta de la iglesia cubierto con una sábana blanca mientras suplicaba el perdón a todas las personas, entre las que se encontraban amigos y familiares mientras iban entrando en fila. En la Edad Media, también se popularizaron las bridas para castigar a quienes eran acusados de esparcir rumores, habladurías o calumnias. Estas bridas eran de cuero y metal y se ajustaban en la cabeza y eran muy pesadas. A la parte, llevaban púas en la boca, para evitar que el portador hablara. Así debía llevarlas durante bastantes horas, generalmente hasta un máximo de 12 horas. Se creía que los muertos podían delatarte La gente en la Edad Media tenía la creencia de que los cadáveres de las víctimas de asesinato sangraban en presencia de su presunto asesino. Durante siglos, las heridas supurantes se consideraban una prueba de culpabilidad ante un tribunal. Esta práctica se llamaba la cruentación. Para ello, ponían al sospechoso en contacto con el cadáver de su presunta víctima. Si el cadáver sangraba en ese momento, demostraba la culpabilidad del sospechoso. Además, dichos juicios no eran exclusivos de ciudades pequeñas o provincias atrasadas. Y es que, el mismísimo rey Jacobo I de Inglaterra creía en la cruentación. Y sorprendentemente, la cruentación se practicó y se usó legalmente hasta el siglo XVII. ¡Tela! Y nada más por hoy. ¿Qué te han parecido estos 10 datos de la Edad Media? ¿Sabías alguno? ¿Quieres que lo amplíe en otro vídeo? Dímelo en los comentarios que ya sabéis que los leo todos. Y nada más, no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de historia, un buen like y aquí te dejo otro vídeo que debes de ver si o si. Y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Nos vemos en un próximo vídeo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.